Vamos a explicar ahora lo que vienen siendo los accesorios del Thermomix. Por una parte tenemos la tapa, tenemos el cubilete, el cestillo, la tapa anti salpicaduras, la espátula, la mariposa y el varoma. Para cocinar siempre tenemos que tener la tapa puesta y el cubilete, a no ser que las recetas indiquen lo contrario. Un truquito mío es a la hora de estar cocinando, el cubilete es difícil levantarlo así. El truco para mí es empujar hacia adelante y levantar, como si estuviéramos poniendo una gorra. Y así es mucho más fácil para el cliente y no sufres peligros de quemaduras. El cestillo, el cestillo nos sirve como si fuera un varoma en pequeñito. Suposición, también cuando le indico a la receta, coloque el cestillo en el vaso, colocamos el cestillo en el vaso. La tapa está hecha para que la gente no lo llene demasiado y por seguridad siempre pueda correr el vapor. Si nosotros por ejemplo estamos haciendo un arroz a la cubana, al poner el arroz el volumen será por aquí. Cuando el arroz se hincha ya llega hasta arriba. Ahora, ¿cómo lo voy a sacar? No puedo hacer así porque me quemaría. Para ello, en la espátula tenemos una muesca y en el cubilete tenemos un agujerito. Hacemos como si pescáramos, lo tenemos enganchado, podemos dejar aquí escurriendo lo que sea, unos huevos, el arroz, patatas. Y a la hora de servirlo, podemos servirlo a una fuente que no nos caerá el cestillo. También tenemos la mariposa. La mariposa normalmente sirve para repostería y pastelería. Es lo que sustituye a tus varillas. O bien cuando un ingrediente es muy delicado, también nos dicen las recetas, coloque la mariposa en las cuchillas. En este caso sería ponerla, si yo la coloco así, es como que viene grande. Entonces el truquillo que tenemos es colocarla y darle como media vueltecita. Y entonces ya notamos aquí una presión que estaría bien colocada. A la hora de sacarla, sería a derecha y izquierda y la sacas enseguida, como si viniese grande. La espátula también es importante. La espátula tiene una goma que es bastante flexible y sirve para sacar los alimentos, o remover en el caso de que lo indiquen. Ahora todo el mundo, cuando estrenamos el Thermomix, tenemos la espátula muy nueva. Para que siga así, se indica que los alimentos, cuando vamos a volcarlos, siempre se hagan el sentido de las agujas del reloj, porque así nunca cortaremos la espátula. Luego cuando vamos con prisas, le damos a derecha y izquierda, y al final la espátula acaba estando llena de muesquecitas, que también es normal y no podemos hacer nada. Por eso os aconsejo siempre en las entregas, en la demostración de entrega, que se haga en el sentido de las agujas del reloj. Siempre que el Thermomix esté en marcha, podemos poner el Thermomix a velocidad 10 y poner la espátula. ¿Por qué? Porque este tope hará que la paleta jamás lleguen las cuchillas. Nunca se os ocurra meter otro tipo de cuchara, ni de madera, ni espátulas de estas de lenguas de silicona, nada, siempre cuando el Thermomix esté en marcha, con la espátula que lleva original. La tapa anti salpicaduras, esta también es nueva del TM6, de normal el Thermomix solo nos llega a una temperatura de 120 o temperatura varoma. Pero en recetas que están hechas a drede para este Thermomix, la máquina por sí sola en recetas programadas se pone a 160, alta temperatura. Es en ese momento cuando la propia receta nos indicará. Coloque la tapa anti salpicaduras y es tan fácil como dejarla aquí encima. Los bracitos se cerrarán, la máquina se pondrá a alta temperatura, bien cuando hagamos un buen sofrito, un azúcar, y así el cliente o el usuario no tiene la tentación de decir a ver cómo va a levantar y quemarse. Esto sería la tapa anti salpicaduras. Y el siguiente accesorio es el varoma. El varoma tiene agujeritos y lo aprovechamos para, con el calor que cocinemos algo en el vaso, cocinar algo arriba. Su posición es tan solo encajarlo. Cuando una receta nos dice, coloque en el recipiente varoma, se refiere a la parte de abajo, la más ancha. En el siguiente paso nos puede decir, ponga la bandeja del varoma sobre el varoma. Tenemos la bandeja. Aquí podríamos tener rodajas de patata o huevos, y aquí mismo en la bandeja del varoma podríamos poner pescado y la tapa del varoma. Coloque el varoma en su posición. Lo colocaríamos y listo. Ya podríamos cocinar con él. Y con esto creo que está explicado más o menos todos los accesorios del Tegomix. De todos modos, si tenéis alguna duda, ya podéis escribir un email o algo a saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!